Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor, otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro, entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución, hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina, aquí en Caracas comenzó esta historia, es necesario que el mundo lo vea y lo acepte porque es una realidad que no va a cambiar, es una revolución de los tiempos, es histórica, tiene raíces muy profundas, hoy muero, dijo Tupac Catari, hoy muero, pero algún día regresaré, hecho millones. Sabíamos, sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo, volveremos millones, ahora somos millones, hermanas y hermanos. Aguerridos Ancestrales Bolívar Hijas e hijos de Bolívar y Sucre Solidarios, leales y patriotas Así somos, así es mi tierra con Bolivia Y seguimos nosotros acá en esta ocasión, como ya es una grata costumbre, con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Y para ello iniciamos acompañados de los acertados comentarios de nuestro compañero Gustavo Torrico. Adelante hermano. Un saludo a la América bella, moderna y revolucionaria. En Bolivia, la hija predilecta del libertador, estamos a días de que las nuevas autoridades electas en la última elección subnacional y el balotaje correspondiente tomen posesión de sus curules y de sus mandos que obtuvieron mediante votos. Pero esto no frena el hecho político. El ministro, el ex ministro de la dictadura, ministro de Obras Públicas y Bancarias, actual alcalde electo de la ciudad de La Paz, ha sido denunciado una vez más por hechos de corrupción que vienen asastrando desde ese año que ha sido ministro. En un año se ha cometido más delitos de corrupción que en décadas en ese ministerio. Hoy la denuncia es la captura de una empleada, una funcionaria pública pública de Entel, bajo mandato que era de Iván Arias, y de un periodista, golpista, Edi Luis Franco, que desviaron medio millón de dólares a favor de unas cuentas fantasmas a una empresa fantasma y por un trabajo fantasma que se hizo en la conexión de la fibra óptica de Bolivia hacia el Pacífico. Debemos recordar que este fue un trabajo de años que llevó adelante el gobierno del presidente Morales y cuando estábamos a punto de hacer la conexión vino el golpe. Posteriormente, el gerente general Edi Luis Franco dio una conferencia de prensa en la que muy ufano decía, lo que no han hecho en más de 14 años lo hemos hecho en 10 días, nos hemos conectado a la fibra del Pacífico, como si eso fuera conectar un enchufe. Y eso muestra claramente la ignorancia sobre el caso, pero además que en ese periodo también desembolsaron este medio millón de dólares a esas firmas fantasmas que habrían hecho esta conexión fantasma. Uno más de los casos del actual alcalde electo por la paz. Sin embargo, también está el desfalco a la alcaldía de otro de los golpistas, el alcalde saliente, que está dejando una alcaldía con 500 millones de déficit. Imagínense, 500 millones de déficit. Dos meses sin pago a los más de casi 9 mil empleados que ha contratado para un municipio como el de la paz, que solamente hacían trabajo político. Ese es otro caso de despilfazo, de abuso de poder, ya que el despacho del señor alcalde saliente, el señor Luis Sevilla, según denuncia del otro golpista, Iván Árez, el alcalde entrante, tendría 400 personas a su disponibilidad en su despacho. Esos son los abusos que se ha dado, aparte de haber contratado un hotel de cinco estrellas para supuestamente atender a los que debíamos aislar con COVID. No llegaron ni a 100 personas, por lo que se sabe, a entrar en ese hotel y pagamos 11 millones de bolivianos, es equivalente casi a millón y medio de dólares por solamente negociados y tener dinero para la campaña. En el otro lado, la dictadora del gobierno, del peor gobierno de la historia de Bolivia, yo creo que uno de los peores gobiernos o el peor gobierno en la historia latinoamericana, la señora Janine Áñez, anda reclamando los derechos humanos y quiere una escarcelación al haber desarrollado una infección urinaria, una cosa tan común en el mundo femenino y que no amerita. Cuántas mujeres en las cárceles, cuántas mujeres sufrirán infecciones urinarias porque es una cosa tan común y obviamente con un tratamiento de penicilinas y sulfas se pasa en dos días, pero ella quiere la escarcelación. Entonces, a esto se suma que los vendepatrias de siempre, los gusanos bolivianos se fueron para Estados Unidos a hablar con el principal gestor del golpe de noviembre del 2019, como es el gusano de Almagro, para denunciar, dice que ante los Estados Unidos, ante la OEA, etcétera, como siempre buscando el tutelaje del patrón que se están vulnerando y violando los derechos humanos de los derechistas y fascistas, golpistas de ayer, dice que en este periodo que apenas va a alcanzar el semestre de Luis Sáenz. No hay mayor violación de derechos, no existe tal. Lo que se está haciendo son persecuciones penales, como las que les acabo de contar, de los 500 mil dólares. También está el sobreprecio, recuerda la América, asqueroso sobre los despiladores en plena pandemia, con un sobreprecio de más de 15 mil, bueno, 10 mil dólares por cada equipo, con lo que se habría lanzado con la suma de más de 8 millones de dólares. La ex ministra de Salud, Roca, ha sido citada a la fiscalía y hoy está con una detención domiciliaria. Se ha citado así también a otros funcionarios que deberán comparecer en estos días ante la fiscalía. No hay ninguna persecución penal política, aquí es la persecución penal por delitos cometidos durante su gestión dictatorial en un año. En un año destrozado todo lo que habíamos construido en casi tres lustros, casi en 15 años todo lo que se construyó fue destrozado, se entregó a transnacionales algunas cosas, se desmanteló empresas del Estado y robaron como si hubiesen estado 10 años en el gobierno. Eso es lo que ocurre en Bolivia y esperemos que las cosas vayan por buen camino en el ámbito penal. Se respeta los derechos humanos, se respeta absolutamente el debido proceso, aquí nadie persigue a nadie, es un gobierno democrático, respetuoso de los derechos humanos del debido proceso. Por ende, tienen que someterse a la justicia. El señor Camacho, principal impulsor desde Santa Cruz del golpe de Estado, también ha sido citado por la institución entregada del tema impositivo como es impuestos internos para que rinda cuentas de su falta de pago de impuestos desde la gestión antes del 2018. No nos olvidemos que durante el golpe, después del golpe, Camacho hizo nombrar a su hombre más de confianza en regresión de impuestos internos y éste le condonó una deuda de más de 40 millones de bolivianos que mantenía con el sistema impositivo, cosas que se están anulando. La noticia buena para Bolivia, para América, para el mundo, para los que pensamos en la seguridad alimentaria, para los que soñamos con la libertad absoluta y obviamente volver a nuestras raíces. El gobierno del presidente Arce ha anulado tres decretos que daban libertad del uso de semillas transgénicas, sobre todo de maíz amarillo, de soya y de sorgo. Y con eso volvemos al respeto a nuestra pachamama, a nuestra madre tierra. Desde Bolivia, fue un placer hablar con ustedes en América Latina. Gracias Gustavo por tus palabras. Y para continuar comunicando el acontecer boliviano, lo hacemos en esta ocasión con nuestro amigo Gabriel Villalba. Adelante. ¿Qué tal mis amigos, amigas de la radio Así es mi tierra? Un gusto compartir con todos ustedes. Tres hechos puntuales marcaron la agenda conyuntural reciente del Estado Plurinacional de Bolivia. Parlamentarios entre diputados y senadores que viajaron a Estados Unidos a reunirse con el señor Luis Almagro, un personaje nefasto para la democracia boliviana, un personaje que en sus manos tiene la sangre de Sacaba, Sencata y Caracara, de las más de 36 personas muertas, más de 800 personas heridas, más de 1500 personas detenidas ilegalmente, porque emitió criterios políticos previos y un informe, entre comillas, técnico, electoral, inconsistente, que gestó pues el golpe de Estado en nuestro país. Fue la excusa, aludiendo fraude electoral, un fraude que nunca lo pudieron comprobar, para que la policía se amotine, para que los militares le sugieran al presidente democráticamente electo, Evo Morales, que renuncie y para que campeen a los grupos paramilitares a Resistencia Juvenil Cochala, a Unión Juvenil Cruceñista. Con ese señor, el ideólogo de esa geopolítica de dominación imperial, es que se han ido a reunir diputados y senadores de la oposición boliviana. Triste y lamentable, como rifamos nuevamente la soberanía de nuestro país, y vamos a supeditarnos a las potencias extranjeras. Ese es el sentido de ese viaje, que denuncian ellos supuestamente persecución política, denuncian que no existe independencia de poderes. Vaya persecución política, ¿no?, en la que estos señores pueden viajar alegremente y tranquilamente por cualquier parte del mundo, incluida Estados Unidos. El segundo hecho, las vacunas. Se está tratando de atacar al gobierno de Luis Arce, con el sentido de que las vacunas no estarían llegando a la mayor cantidad de la población civil. Sin embargo, las vacunas han hablado el presidente vía telefónica, el presidente boliviano, Luis Arce Catacora, con el presidente Vladimir Putin, y han concretado la celeridad en la adquisición de las vacunas Sputnik V, que va a beneficiar, por supuesto, a alrededor de cinco millones de dosis. No es la única adquisición que está haciendo el Estado boliviano de la vacuna. También, mediante el mecanismo COVAX, está adquiriendo todas las vacunas que ya han sido patentadas y probadas para su distribución, en el marco de precisamente la salud como prioridad máxima del Estado plurinacional de Bolivia. La oposición simplemente se limita a criticar, criticar y criticar, a solicitar las vacunas de Johnson y Johnson, vacunas que en Estados Unidos incluso han sido prohibidas por sus efectos secundarios bastante dañinos a la salud, incluso mortales. Es como la oposición hace política con la salud, algo totalmente lamentable y deplorable. El tercer eje de análisis sumamente importante son las declaraciones de Giannini Áñez. Esta señora que está en la cárcel por los hechos que habrían acontecido durante el 9, 10, 11 y 12 de noviembre del 2019, la subversión del orden constitucional. Esta señora alude que se estarían vulnerando sus derechos, sobre todo del acceso a la salud. Pero cuando los organismos nacionales encargados de velar por la salud de ella y de cualquier privado de libertad van y le prestan el servicio médico, esta señora rechaza el servicio médico de salud. ¿Qué quiere Giannini Áñez? ¿A qué es lo que nos tenemos que preguntar? Todos los actores políticos y desde el análisis de la propia coyuntura, desde el análisis de lo que acontece acá en el estado plurinacional de Bolivia. Por otro lado, a nivel mundial se conmemoraba el Día Mundial de la Madre Tierra. En conmemoración a esta fecha internacional, el gobierno de Luis Arce de Catacora ha abrogado el Decreto Supremo 4490, decreto supremo que permitía la utilización de transgénicos en el territorio nacional, en el territorio boliviano, transgénicos que buscaban favorecer a las grandes empresas de la agroindustria, a grandes empresas fundamentalmente de las oligarquías orientales, en el sentido de, pues, también estandarizar la producción como son y como, pues, se caracterizan todos los transgénicos, ¿no? Es una suerte de paquetes. Te venden la semilla artificial con los pesticidas. Tenemos el ejemplo más claro a nivel internacional de Monsanto. Como México pasó de tener la mayor variedad de maíz del mundo y mediante los procesos de transgénicos, su maíz se llegó a estandarizar. Son esos maíces pequeñitos que tenemos ahí en, que los venden enlatados, ¿no? En Bolivia también tenemos una riqueza de biodiversidad, de una riqueza alimentaria enorme, motivo por el cual, celebrando este día del 22 de abril, pues, se dio fin, se dio por finalizado legalmente a estos paquetes de decretos supremos que daban vía libre a los transgénicos en Bolivia. Bolivia, constitucionalmente, es un país que no acepta los transgénicos, toda vez que se los considera una suerte de homogenización de nuestros productos, pero también una suerte de atentado hacia la salud y la seguridad alimentaria de los bolivianos. Una vez que tú adquieres transgénicos, con todo el paquete que les hablaba, como si se tratara de un paquete de computación de antivirus, pues, pierdes tu propia soberanía porque tienes que adquirir todos los productos de grandes empresas y monopolios transnacionales como Monsanto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda, cabe reflexionar sobre ello y hablar mucho más y ahondar mucho más en lo que se entiende por ese respeto a la madre tierra y ese sentido de biocentrismo por sobre el antropocentrismo en decadencia. Las sociedades capitalistas de vertiente neoliberal han considerado siempre al hombre como centro de todo, el hombre con el derecho de destruir y depredar absolutamente todo, la fauna, la flora y todos los recursos finitos e infinitos. Sin embargo, desde una concepción biocentrista tenemos a la vida en el medio y la vida en el medio de toda cosmovisión es la fauna, la flora, la tierra, la madre tierra. Es por eso que es tan importante este mensaje que da Bolivia al mundo y también en las intervenciones a nivel internacional, pues sin duda Bolivia se vuelve a reposicionar en el concierto internacional como un actor preponderante e interesante que le plantea al mundo lógicas desde el sur, paradigmas civilizatorios desde el sur, en contraposición a, por ejemplo, el régimen de Yanine Áñez que simplemente se limitaba a alinearse con los designios imperiales de toda esa geopolítica de dominación imperial o geopolítica de espectro completo desarrollada desde las potencias imperiales en decadencia, Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos. Es todo cuanto se puede decir desde La Paz, Bolivia, amigos, amigas, se ha desarrollado también satisfactoriamente la presentación de mi librito Poemas para la Liberación de la Mujer en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Ha participado la directora de este museo, Elvira Espejo. Ha participado la viceministra de Comunicación, mi querida amiga Gabriela Alcón. Y ha participado comentando el libro Augusto Yañez, gran sociólogo que trabaja actualmente para la FAO, una persona sumamente capa a nivel de la literatura y a nivel, pues, del pensamiento político también. Ha sido un placer y quiero que sepan todos ustedes que mi libro está a disposición y disponibilidad suya para envíos nacionales e internacionales. Pueden adquirirlos en La Paz, Bolivia, directamente conmigo al número 606-73329. Y también realizamos envíos a el interior del país. Obviamente, cada libro viene con su dedicatoria personalizada. También se pueden realizar las transacciones a mi cuenta bancaria y acordar la entrega de los ejemplares. Todo a mi número 606-73329. Un gusto gigantesco compartir con ustedes Radio Causa Chuncoca a través de mi amigo Alejandro Díaz de la radio Así es mi tierra. Nos vemos y escuchamos en futuras transmisiones. Desde Caracas, felicitamos a Gabriel Villalba por la brillante presentación de su libro. Y volviendo al tema central noticioso, en efecto, Bolivia se posiciona nuevamente en el tapete internacional, pero esta vez con noticias vanguardistas y de protección al planeta, al celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra, que promovió en el propio seno de las Naciones Unidas. Se realizó una serie de presentación de productos que ofrece la Pachamama y también la primera fase de un ciclo de conferencias de expertos en esta temática. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de Navío Rosario Rodríguez y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, vuestro servidor, Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo. Hayaya.